La reconstrucción de... Nos corresponde a nosotros, sin duda, gestionar los recursos ante el Comité Ejecutivo Nacional para dejar las instalaciones en los términos apropiados. Esta es una prueba más de todas las situaciones que vivió el PRI en este proceso electoral y aún a pesar de eso ganamos. Entonces, nosotros no queremos de ninguna manera que esto sea un monumento a la impunidad de la agresión que sufrió el PRI. Por eso queremos renovarlo, queremos tenerlo listo en el menor tiempo posible y queremos que quienes estén aquí en el partido estén en unas instalaciones, pues, hay que sí, dignas y decorosas. No queremos tener ese recuerdo tan lastimoso de lo que vivimos en este proceso electoral. Presidenta, durante el primer año de Quirino van a quedar 100 millones de deuda con la banca privada. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Se van a reunir con los diputados, con Maloba? Yo creo que el gobernador electo en su momento deberá definir las políticas públicas que tengan que ver con temas de endeudamiento y de financiamiento. Entonces, esperaremos en su momento a que lo determine. ¿Por qué les interesa tanto Mazatlán? Nos interesan los 18 municipios, pero particularmente Mazatlán nos interesa por muchas razones. Primera, el PRIismo de aquí fue muy lastimado por los partidos que son oposición al PRI. El PRIismo de Mazatlán se fajó con el PRI y por primera vez en más de 20 años nos llevamos carro completo. Entonces, nosotros no podemos darle la espalda al PRIismo mazatleco, ni mucho menos podemos pensar que un proceso electoral se determine políticamente, se determina con votos y se determina jurídicamente cuando van a instancia electoral de un tribunal, como es el caso. Nos interesa muchísimo Mazatlán porque creo que recuperar un municipio como Mazatlán no es tarea fácil. Y Fernando Pucheta, la planilla que integró su cuerpo de regidores, las diputadas locales y el PRI, trabajaron incansablemente para lograr este objetivo y, por supuesto, el Comité Estatal del PRI los respaldó y los va a respaldar hoy y siempre hasta que se concrete ya la resolución del tribunal. Entonces, van a dar la defensa. ¡Gracias!